Donald Trump anuncia candidatura a la presidencia. Hace unos minutos el señor Trump dijo, sí voy. Y porque le han pegado durísimo, que le fue mal, que estas elecciones le afectaron, que no han ganado sus candidatos. Y el caso es que el señor Trump dijo así, pues ahí voy. Ahí voy, porque es lo mejorcito de su partido político. Pero fíjate que el gobernador de Florida levantó la mano también. Ah, órale, pues entonces va a estar interesante. Sí, levantó la mano y... Debe haber interna, ¿no? Y además están picados, porque Trump le pegó muy duro al gobernador, a pesar de ser republicano, y le jugó contras. Ándale. Y acuérdate que en Arizona también, lo que antes era un estado republicano, Don Ducey le jugó contras a Donald Trump por lo mismo. Órale, pues ya sabes, ahorita hay que distraer al pueblo y hay que darles ahí, ya sabes, a Tolito con el dedo. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse, Entre Todos Digital, en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.